Cuando cae en la noche, Fito enciende su motor. Tiene prisa por correr autos. Hoy el mejor en los arrancones. Esto es un deporte. Como tal, tiene que practicarse de una manera lúdica, divertida, sí, de acuerdo. Prisa por probar de todo. Haz conciencia, Fito. Piensa en los demás. ¿Te juegas unos arrancones conmigo? Tú y yo solo. Por conocer mujeres. Tiene prisa por huir de su vida. Y cada día, acelera más. ¡No te ayudo el cólico, mamá, ayúdame! Un último arrancon, ¿sale? Va. Ahora la vida lo obligará a frenar en seco. Pero podría ser demasiado tarde. ¡Qué carajo, levántate! Vida Express. Estreno en Domingo Estelar. Domingo 10 de febrero a las 10 pm. Por Cine Latino. A la vida lo obligará a frenar en seco. No. No.